¡Suscríbete al canal! Aprovechando que voy pasando por aquí, no sé si ustedes ya sabían que Eris estaba aquí, la verdad es que yo no la encontraba y se me hizo raro verla acá, pero bueno, vamos a lo que venimos con el amigo Shure. Tengo muchísimas expectativas, tengo la esperanza de que haya traído algo bueno aquí el amigo Shure porque es la primera vez en esta actualización a 2.0 y bueno, vamos a ver qué es lo que trajo el buen Shure. Ojalá haya traído algo bueno, brother. Y bueno, trajo... ok, similar. Ya éramos la luz más íntima. Ok, bueno. La verdad, para ser la primera vez en esta actualización que se considera muy importante y todo el rollo, está llena de errores por cierto y bueno, ya les hablaré de eso después. Ok, qué fraude, qué fraude, qué fraude. Chéquense esto nada más. La recarga sintética, la recarga pesada te da 3 ahora. Normalmente te daba 5 recargas comprar con Shure pesada y era lo mejor comprarle a Shure pesada porque pues era como muy barato, bastante accesible y esta vez le quitaron 2, te da 3. Es un fraude, es un fraude porque la verdad era la mejor forma de conseguir la pesada. Pero en fin, chéquense nada más. Le quitaron 2 recargas y sigue costando una moneda extraña por 3. Bueno, ni hablar. Pero vamos rápido a lo que venimos. Trajo prácticamente puro casco para las 3 clases y bueno. Para Titán trajo el yelmo de la luz más íntima. ¿Y qué hace este casco? Bueno, reduce el tiempo de recuperación del cuerpo a cuerpo al recoger un orbe. Proporciona muerte aérea y terquedad al puño de caos. Bueno, al puño de caos. Aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. Yelmo de la luz más íntima. De hecho es el casco que traigo puesto. Bueno, para Cazador. Alcón Celestial. Y este recupera energía para la Super al matar a un enemigo con una granada. Aumenta la energía para la Super obtenida al acabar con Esbirros de la Oscuridad. Arma dorada dispara un solo tiro pero genera 6 veces más daño y garantiza la ventaja de Agujero de Cerradura. Alcón Celestial para Cazador. Para Hechicero trajo Velo de Apoteosis. Los ataques cuerpo a cuerpo rellenan la energía de granada. Y rellena la salud al recoger un orbe. Activar tu super. Regenerar salud. Eso es lo que trajo para Titán. Para Cazador y para Hechicero mi buena banda gamer. Y como arma trajo Non-Terra Plus Ultra. Que la verdad a mi personalmente no me gusta más que el diseño tan retro. Y todo ese rollo de esta arma pero en si no me ha gustado como tal como arma porque siento que bueno chequense esto nada más. Cadencia nada. Impacto nada. Alcance mucho pero pues es muy inestable realmente. Chequense la estabilidad. La recarga pues está más o menos. Pero realmente no se las recomiendo un arma. No vayan a pensar que es nueva o algo así porque la verdad es muy muy mala esta arma. A mi personalmente no me ha gustado. Si tu ya la utilizaste y te acomodaste pues genial. Puedes volver a comprarla yo que sé. Y bueno trajo engramas excepcionales de peto. Y bueno eso fue prácticamente lo que trajo. Bueno los motorcitos para Titán como ya sabemos. El fraude de que nos quitaron dos recargas aquí con el amigo Shure. Mal hecho o Shure pero bueno. En fin. Eso es lo que trajo hoy el buen Shure. La verdad un poco decepcionante. Bueno no un poco. Muy decepcionante mi buena banda. Porque la verdad yo esperaba mucho más. Es la primera vez que viene Shure en esta actualización a 2.0. Y yo tenía toda la esperanza de que trajera algo nuevo. Pero bueno no. Por lo visto esta gente de Bungie quiere hacernos esperar más. Y traernos así hasta que salga por completo de The King King. Pero bueno. En fin. Pues eso fue prácticamente todo mi buena banda gamer. Espero les funcione. Les sea útil. Ya saben que arroyo con todo esto. Y bueno. Por mi parte ha sido todo. Y muy buena vibra banda gamer. Bye.